Eso tiene además un efecto, bueno, tiene en primer lugar un efecto de irresponsabilidad. O sea, Madrid tiene unos números muy malos, y tiene un número muy malo porque no tiene un gobierno. Ayuso no quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid, quiere ser casado, y le quiere hacer la oposición a Sánchez. Entonces utiliza a la Comunidad de Madrid para hacer la oposición a Sánchez. Cuando en realidad, pues, lo que le ha tocado es gestionar una pandemia muy complicada, es obvio que es muy complicada, y lo que debería estar haciendo es, en lugar de maltratar a los profesionales de la sanidad pública, en lugar de maltratar a todo el que le da una idea diferente, lo que debería estar haciendo es preocuparse por la salud de los madrileños. Pero es que no es eso lo que le importa. Lo que le importa no es la salud de los madrileños. Por cierto, tampoco la economía de los madrileños, porque si lo que le preocupara fuera, por ejemplo, la salud de la hostelería, estaría tramitando ya ayudas directas. Lo que le preocupa es hacerle oposición a Sánchez. Pero claro, oye, está en su derecho. Si en vez de presidenta lo que quiere ser es casado, está en su derecho. Pero es que está justo en un momento en el que desertar del puesto de uno no está bien. Ojo, y yo lo digo, no me duelen prendas. Lo digo con Ayuso, que no quiere ser presidenta de la Comunidad de Madrid y por tanto descuida a los madrileños, y lo digo con el exministro de Sanidad, que en el momento más duro dejó de ser ministro de Sanidad para ser candidato. ¡Gracias!